Joel Martínez, delegado de la Felabel, en el recinto Gua San Francisco de Macorís, informó sobre la habilitación de la página web de la universidad para los estudiantes que desean ingresar a dicho recinto. Bueno, usted sabe que se quedaron una gran cantidad de estudiantes en esta zona y la universidad siempre implementa para el inicio del semestre de enero, en este caso de 2019-1, se está convocando a todos los estudiantes que por una razón no se pudieron inscribir y aquellos estudiantes que fueron a una segunda convocatoria y que la aprobaron de que el lunes, a partir de las 7 de la mañana, inicie el proceso de nuevo ingreso hasta el 16 de octubre. Este es un espacio que esperamos que todos los estudiantes que deseen ingresar a nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo puedan hacerlo y que si necesitan ayuda pueden venir aquí a la misma universidad para que nosotros lo podamos ayudar en el proceso de inscripción. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.